Nos enteramos por mamá de Melody en una nota que estaban investigando la muerte de nuestro hijo. El día 18 de marzo, el ministro de salud ya estaba enterado de todo esto y jamás se comunicó con nosotros. Obviamente no fuimos a perder tiempo, directamente lo presentamos con el doctor Nayi a presentarle nuestro caso. ¿Y creen que esta enfermera que está detenida es la única que tiene relación directa con las muertes? No, creo que hay una cadena de responsabilidades, no nos podemos quedar con una sola persona, hay muchos responsables y esperemos que caigan todos. Se habló de la posibilidad de hacer otras autopsias, sabemos que solamente son dos las que hay hasta el momento, ¿a ustedes le dijeron algo al respecto? No, 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 con eso el médico había dicho en ese momento que si queríamos nosotros hacerle y le dijimos que no, porque se había venido tan lindo que se fuera así, ¿para qué dañarlo? Raúl, y acerca de los otros casos posibles que tal vez ocurrieron antes, incluso el año pasado, ¿ustedes saben algo? No, no sabemos nada, justamente cuando hicimos la marcha de la antorcha se sumaron mamás de todos lados trayendo sus casos, trayendo, querían respuesta. ¿Cómo te enteraste de esta última noticia acerca de la existencia del potasio a partir de la autopsia? Y bueno, yo calculo que esto le agrava la intencionalidad que tuvo la persona esta. Si está hoy en Bower detenida es porque el fiscal encontró causas, seguramente. Ahora, la intencionalidad, ¿ustedes creen que se resume solamente a una persona como por ahora sospecha la justicia? No, no, yo calculo que hay más gente que ha estado a cargo de esa persona, o sea, que sabía. Una de ellas cae en el ministro de Salud. No sé por qué todavía el gobierno lo sostiene. Si él también es parte del ministerio de Salud, han separado a los directivos del Neno Natal y él sigue en actividad. No sé por qué todavía el gobierno lo sostiene.